Buenos días, mi nombre es Lilia Tocto Padilla. Bueno, yo hace tres años formo parte de la Única Confianza Cordillera Andina y hace dos meses que me nombraron como presidenta, estoy asumiendo el cargo de presidenta, ¿no? Y para mí esto es un gran reto que yo voy a llevar, ¿no? Voy a asumir. Tengo muchas propuestas para salir adelante con la Única. Yo me dedico a lo que es siembra de café, creo que este es el único ingreso de nosotros, somos productores de café. Yo al principio no tenía una idea que era la Única, solamente yo sabía que había un proyecto que se llamaba Alianza Café que venían a capacitarnos, ¿no? A los productores de café para mejorar las siembras, entonces mejorar de repente la economía también de las familias. Bueno, yo tuve una invitación, me invitaron a formar parte de la Única, entonces yo dije voy, se formó un 3 de octubre del año 2019, 19 personas formamos ese grupo con un capital, recaudando un capital de 380 nuevos soles. Ya y a raíz de eso, bueno, pasó un mes, dos meses, entonces íbamos viendo ya, o sea, las ganancias, lo que se recauda, la confianza, mayormente la confianza, no la honestidad, que se iba viendo acá en la Única. Entonces más allá, no, acá me pego. Porque éramos 19, ahora somos 30. De los 30 socios son 12 varones, 18 mujeres. La Única en la pandemia fue muy vital para nosotros. A pesar de todas las circunstancias, no ves, vino el tiempo de la pandemia, la temporada nos golpeó bastante, bastante como personas igual. Teníamos que cerrar nuestras bodegas, no teníamos acceso a salir a la calle, no teníamos acceso a ir a la ciudad. Mucho más económicamente, porque todo se cerró, todo. Pero la Única nunca se quedó. La Única nunca se quedó, gracias que teníamos un excelente equipo de directiva también que nos apoyó. Yo como mujer me siento con la capacidad de asumir el cargo que ahora estoy llevando y liderar a los demás. Yo creo que esto es un gran paso que estamos dando y que nos están dando las oportunidades también a las mujeres, para ejercerse y desempeñarse en cargos. Que pongan en mente que las mujeres sí podemos, sí podemos y somos capaces de liderar. Eso es lo que nos empodera a las mujeres, seguir adelante, porque nos sentimos más capaces y responsables viendo las necesidades de esos niños que están creciendo. La Única es para toda la vida, porque yo creo que no es este año, no es cuatro, no es cinco, no, para toda la vida. ¡Suscríbete al canal!